Bueno, resulta que estaba una pareja, había terminado la labor del día, ella llegó del trabajo, él también llegó del trabajo, todo cansado, se ponen el pijamita, ¿Pijamita? ¿Qué le dicen? Sí, se meten a la cama. Otros en bolas. Ella se mete a la cama, estaba súper cansada porque además había trabajado todo el día y trabajaba, no fue ni almorzar, cansadísima se mete a la cama. El esposo mientras tanto en el baño estaba así, se rasura, se pone perfumito, es más, no se pone ni pijama, solamente se pone un bóxer, entra a la cama y se echa al lado de ella. ¿Y? Y ella estaba de vueltita, ¿no? Y el otro se le acerca y le dice al oído. ¿Qué? ¿Qué? Yáscara. ¡Guarda! Mi amor. Mi conejito lindo, mi conejita linda, estoy sin calzones. De ellas que a la sede de la vuelta dice, ay mi amor, mañana te lavo dos ya, dormí. Mejor hablemos entre nosotritos nomás. Sí, sí, sí. Pasa que dos amigos... Ya. Ya.